I'm so stressed out I'm so stressed out I'm so, I'm so, I'm so stressed out Juegas con la pena te vas a cortar Lo que me alentaba lo mato a ansiedad Si ves que me río para no llorar Si ves que me pido y no llego a avisarte Que no me esperes no hay arriba Que no me esperes no hay arriba Si ves que me pido y no llego a avisarte Enumerando razones pa' descender Todo se me escapa voy a recaer Valora que lo cuente más allá del papel Valora que me quede pa' cantarte Valora que me quede pa' contártelo Siento que poco a poco pierdo la emoción Del tiempo en mi templo Los nervios Me grabé una maqueta con sabores o piel Hoy todo me la pela y ya perdí el interés Que currando de la arena pa' final de mes Que no me mola abrirme que me coma el estrés No me perdí el interés Si ves que me río para no llorar Si ves que me piro y no llego a avisarte Que en una serie no hay arriba Que en una serie no hay arriba Si ves que me piro y no llego a avisar I'm so stressed, I'm so stressed I'm so, I'm so, I'm so stressed Tíramelo de una pinta triste Como cuando vuelvo solo al fin de No me trago na' si lo dijiste No me acuerdo de lo que me diste Ya no duele na', brulo en otra parte Estoy acostumbrada, si pregunta alguien Hazme el lío, sécame la pena Penita que me cae a ríos Agua en la espalda de un niño Entra arena y cal, mentira y verdad Los niños tantean, quieren avanzar Estrés out, estrés out, estrés out, estrés out, estrés out, estrés out Abuela de parla de un niño Estrés out, estrés out, estrés out, estrés out, estrés out, estrés out, estrés out Abuela de parla de un niño Em sos tu esa mamá, no tomé cadenas No me llevan al to, estás a la condena Em sos tu esa mamá, no tomé cadenas No me llevo en el to, te solas condenas Aúlada de pala d'un niño Estresado, 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 estresado Estresado, estresado Ahora la espalda de un niño I am so I am so Estresado Gracias por ver el video.